Se apunta a la segunda colecta de sangre, la primera fue el año pasado en junio. La idea era tratar de lograr dos colectas anuales, porque es un tema importantísimo y muy necesario en la sociedad. Pero bueno, con la pandemia entonces estuvimos un poquito frenados, pero ahora gracias a Dios, gracias a la comunidad de San Carlos Sud, que siempre nos acompaña, gracias a la comuna de San Carlos Sud y el comité de crisis, nos han permitido que Cudayo venga a hacer la colecta de sangre la segunda, este jueves. ¿Cómo deben hacer los interesados para inscribirse? Porque a diferencia de años anteriores, no es que la gente va directamente al lugar de extracción. Claro, como todas las instituciones y las empresas, tenemos que tener un protocolo ahora para cuidarnos entre todos, no tener miedo, sino cuidarnos de COVID-19. Y bueno, entonces se estableció una inscripción obligatoria justamente para evitar que haya aglomeración de personas. Entonces justamente la inscripción puede ser a través de la página web de Cudayo o de las redes sociales de Sinergia, para establecer un horario de las personas voluntarias que quieran donar sangre y evitar justamente que nos aglutinemos para cuidarnos. Muy bien, ese es un poco el objetivo, mirada solidaria y siguiendo cuidándonos. Pero la importancia es que continúen este tipo de acciones. Ceci, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Cómo va? Buen día a todos. Sí, la verdad que la idea es, o sea, pensar siempre que las cosas siguen pasando por más que COVID esté entre nosotros, pero bueno, dándole apoyo a esta iniciativa, siempre respetando los protocolos, con la buena predisposición de todas las instituciones, de todas las empresas que siempre se acercan o hablan con algunos de los integrantes del comité de crisis, para avalar sus protocolos y para buscar nuestro apoyo. Y esa es la idea, obviamente, ¿no? Que no se detenga el mundo por esto, pero con ciertos cuidados. Muy bien. La cita va a ser el próximo jueves 13, ¿en qué lugar? En el club de jubilados, en el centro de jubilados, sí, sí, de San Carlos Sud. Que también, muy agradecido a la institución, porque bueno, son personas mayores, pero han establecido todos los protocolos, pedido permiso, hemos charlado entre todos, y bueno, se puede lograr. Muy bien. Ceci, este tipo de acciones, vos decías, lo importante es que darle continuidad, que no se detengan. Qué bueno sería multiplicar estos ejemplos de San Carlos Sud a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, ¿no? Sí, yo, bueno, ya saben que estoy muy contenta siempre con el grupo que me ha tocado trabajar dentro de las instituciones de San Carlos Sud, pero no, o sea, te repito, no tenemos que detener el trayecto de las cosas, pero sí adaptarlas. En este caso, bueno, tuvimos una reunión con Lore, pensamos en la disposición del lugar, que sea unidireccional el trayecto, las medidas de bioseguridad, tanto para los voluntarios como para el personal que trabaje, y bueno, obviamente, que sea corto el trayecto, pero que se logre el objetivo, que es la donación de sangre, nada más y nada menos que la donación de sangre algo tan importante, ¿no? Tapabocas obligatorio, distanciamiento social, alcohol en gel. Sí, bueno, y al personal le pedimos también que esté o con gafas o con máscara, obviamente, el lavado de manos, el alcohol en gel, todos los sectores de admisión, de extracción, separados, y obviamente, siempre un triage inicial para ver que la persona no tenga ningún síntoma ni venga de zona de riesgo inicialmente. Toma de temperatura también se va a realizar. ¿El horario en el que se va a realizar la campaña? Es de 10 a 15 horas, personal de Kudaiop también, aparte de los requisitos que estábamos hablando, pedían que lleven su DNI, las personas donantes, y bueno, los estaremos esperando, si Dios quiere. Muy bien, inscribirse entonces. A inscribirse. Condición sine qua non, inscribirse, no ir directamente. Y esa es la idea, sí, sí, para cuidarnos. Gracias.